¿En serio crees que me importa eso que dices de ti? Pero como corazón, ¿quién te puede derribar? Si eres todo para mí, ¿acaso vas a rendirte? Con lo que hablen los demás Que se enteren de una vez, yo jamás renunciaré Al amor que tú me das, si acaso voy a amarte más Cuando más te desprecien más Cuando más te condenen más Si se cruzan delante, seré tu amante más Y si nunca te aceptas más Si además te sentencias más No me importa mi suerte, yo he de quererte más ¿Acaso tú te arrepientes con lo que pueda pasar? Si es contigo para mí Cuando más te condenen más Si se cruzan delante, seré tu amante más ¡Acaso tú te arrepientes con lo que pueda pasar! ¡Acaso tú te arrepientes con lo que pueda pasar! ¡Acaso tú te arrepientes con lo que pueda pasar!